Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Sus padres pensaban tirarlo a un río porque nació con cuatro piernas, una mano y dos genitales. La reacción de algunas personas cuando están frente a una situación adversa es buscar ayuda para comprender lo que está pasando y buscar una solución, pero, hay otras que dentro del desconcierto y asombro se llenan de temor y tratan de ocultar todo. Gullibay, de 22 años, de la India, dio a luz en su casa en Pinduar a un pequeño pueblo en la India, a un bebé con la condición de gemelo parásito. Los parientes estaban tan sorprendidos por la apariencia del recién nacido que estaban planeando matarlo arrojándolo al río. El trastorno del gemelo parásito se presenta cuando uno de los bebés tiene un cuerpo mucho más pequeño que el otro. Frecuentemente se trata de las extremidades que están unidas al cuerpo del gemelo huésped por la cabeza o la parte inferior del abdomen. Esto permite la supervivencia del gemelo huésped porque el otro generalmente carece de órganos propios. El bebé tenía cuatro piernas, una mano y dos penes. Afortunadamente la noticia llegó a los oídos del cirujano más cercano, el doctor Bharatpal Danda, de 35 años quien es director del hospital Matrachaya. Sin dudar supo que no podía quedarse de brazos cruzados para evitar que este bebé fuera ahogado. Inmediatamente mandó una ambulancia para buscar al niño con su madre. Cuando llegaron al hospital, el doctor se sintió muy indignado por las condiciones en las que se encontraba el niño. Comentó también que quedó muy sorprendido ante estos parientes tan ortodoxos y supersticiosos que pensaba lanzar al bebé al río. El doctor les ofreció hacerle una cirugía al bebé sin costo alguno. Así fue como el médico realizó los estudios correspondientes y según el diagnóstico le suministró inmediatamente el tratamiento. Sin embargo, como el estado del bebé era crítico decidió remitirlo a un hospital especializado. Finalmente, el niño fue trasladado al hospital médico del gobierno de SMS, Medical Institute and Hospital, en Jaipur, a unos 450 kilómetros del pueblo de Pinduara. La cirugía estuvo a cargo de un equipo de cuatro doctores, liderizado por el doctor Parveen Matur. En la operación extirparon las partes del gemelo parásito. Afortunadamente el resultado fue satisfactorio. Los órganos internos del bebé estaban funcionando correctamente, sin embargo, su condición era problemática debido a las extremidades y el genital que tenía que pertenecían al gemelo parásito. La recuperación es satisfactoria, sin embargo está bajo observación médica para su control y seguimiento. El doctor Parveen comenta que tres meses antes de esta intervención se realizó una cirugía similar en el hospital, y ambas fueron exitosas. Si no fuera por este médico el destino de este bebé habría sido fatal. Ante el desconcierto y la ignorancia. La familia de este pequeñito pensaba asesinarlo en lugar de buscar una solución para salvar su vida pero afortunadamente sí recibió una oportunidad. Comparte esta impactante historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.